Llegó el momento de vivir la noche Después de tanto y tanto de trabajar Todos necesitan disfrutar Voy caminando por estrechas calles El ritmo empieza a turbar mi interior Hay algo en el aire, es especial Haz que no pare Siente como late Y yo pierdo el control Dance, dance the music baby Let's dance all night Todo el mundo sueña, salta, vuela, baila Ya nada podrá hacernos cambiar Dance, dance the music baby Let's dance tonight Todo el mundo sueña, salta, vuela, baila Ya nada podrá hacernos cambiar Mientras yo bailo todo me parece Estar muy lejos de la realidad No quiero que esto acabe, es para siempre Soy para siempre Haz que no pare Siente como late Y yo pierdo el control No seas que no pare ¡Oh, oh, 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 oh! Oh, 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 oh oh, oh ¡Oh, oh, oh, oh oh! Don't stop the music baby Let's dance all night Todo el mundo sueña, salta, vuela, baila Ya nada podrá hacernos cambiar No buscas de music, baby, let's dance tonight Todo el mundo sueña, salta, huele, baila Que nada podrá hacernos parar Que no pare Cierto ritmo como yo Te damos el control Te damos el control No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Todo el mundo sueña, salta, huele, baila Que nada podrá hacernos cambiar No, stop the music, baby, let's dance tonight Todo el mundo sueña, salta, huele, baila Que nada podrá hacernos parar Yeah, yeah, yeah